¿Qué es el lanzamiento del estándar? Sin duda, el lanzamiento del estándar representa hoy día para Chile un hito dentro de la implementación de BIM a nivel nacional porque está entregando las principales definiciones y el gran marco de referencia para que nosotros, los privados, que estamos desarrollando los proyectos, podamos entender qué es lo que se nos está pidiendo y poder cumplir a cabalidad con el correcto desarrollo de los proyectos a partir del uso de metodología BIM. Hoy día falta y es necesario que, a pesar de que esté este primer paso, nosotros podamos avanzar en capacitación, en temas de proceso, en entender las herramientas, en entender que los software son solamente una parte de todo esto. Como BIM Forum vamos a estar apoyando constantemente a partir del trabajo técnico que estamos desarrollando en los grupos técnicos de trabajo que vienen de educación hacia la academia. Nuestro objetivo como industria es realizar buenas obras y cuando hablamos de buenas obras no solamente nos preocupa su resultado, sino su proceso. Es por eso que utilizar metodologías como el BIM creemos que puede tener un alto impacto si queremos provocar un cambio en nuestra industria, un cambio en los estándares de productividad. Es por eso que como Cámara de China de Construcción apoyamos esta iniciativa y que todos los actores de la industria estemos unidos frente a este objetivo. Este es un proyecto muy importante, nosotros lo hemos estado apoyando y hemos estado participando desde el comienzo, pero todo esto no habría sido posible si hubiera habido este equipo de proyectos que ha estado dirigiendo y concretando las diferentes definiciones. El BIM es una filosofía, no significa comprar software, significa pensar los proyectos desde el comienzo en forma coordinada y el BIM es una herramienta clave, como lo ha demostrado en los países desarrollados para poder ser más eficientes en el mundo de la construcción. El que, más que un documento, ya es un libro de estándar BIM para proyectos públicos, que sea una realidad y que hoy día se esté presentando, da cuenta de un trabajo, un trabajo comprometido. Nuestro ministerio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, tiene una relación muy virtuosa entre lo público y lo privado. Y por lo tanto, ese proceso que se ha hecho tanto en lo público y en lo privado, como también desde los estudiantes, de las personas que se están capacitando del mundo privado, va de la mano con que nosotros nos comprometemos con estándares, con mesas de trabajo y ahora con normativas, que permita seguir avanzando en esta tremenda era de la construcción 4.0 como es BIM. Es de vital importancia trabajar en todo tipo de proyectos, infraestructura y edificación con estándares, porque todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Trabajamos en una empresa que tiene obras, proyectos en todo el mundo, hay estándares distintos y tenemos que saber comunicar con toda la gente, no es simplemente la lengua, que yo hablo portugués y estoy en España y ahora venimos a Chile y hay palabras que no se pueden utilizar y son españolas y aquí no se pueden utilizar. Trabajamos en un mundo global, pero al final son realidades locales, entonces al trabajar en todo el mundo tenemos que saber qué nos están pidiendo nuestros mandantes y también tenemos que saber qué demandarle a nuestra cadena de suministro. Entonces a la metodología BIM le hacía falta este estándar, porque la comunicación es todo, nos ahorra tiempos de reuniones, de discusiones, de desconfianza, de malas interpretaciones. Entonces esta iniciativa vuestra es genial, porque cuando vengamos a Chile, estudiamos un proyecto, vamos a saber realmente qué tenemos que ofertar y vamos a ser igual de competitivos que los demás. En esta industria es tu tiempo y dinero. Si no hay standards, todo el mundo va a hacer todo su propio modo. Si reconoce que el mundo es global, en el medio ambiente, tienes que tener standards. Tienes que tener global frameworks y luego local nuances. Así que la comunidad australiana trabaja globalmente, nosotros vamos a seguir los standards de la país, hopefully donde hay frameworks comunes comunes. La realidad es que los standards de todo el mundo llevan a una gran productividad. Y sin la productividad, la industria no puede avanzar.